El municipio de Perquín se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor al Patrono Santiago Apóstol, que se celebran del 20 al 22 de enero, en las cuales se realizan diferentes actividades culturales y religiosas. Bueno, sí, estamos pues celebrando las fiestas patronales en honor a San Sebastián. Las actividades pues han arrancado este día, ¿verdad?, y estarán culminando el día domingo 22 de enero. Primero decir que hemos arrancado esta mañana, ¿verdad?, con una actividad en coordinación con Secultura, ¿verdad? Es una actividad, un encuentro juvenil por la paz. Yo creo que es importante, ¿verdad?, aprovechando este marco de los 20 años de los acuerdos de paz, seguirle dando la connotación y la importancia que esto implica para trasladar, ¿verdad?, a la juventud, ¿verdad?, este nuevo momento, ¿verdad?, que el país maneja. El colorido de las fiestas lo ponen el recorrido de las carrozas y las reinas, las cuales lo hacen en carreta. Otra actividad interesante que tenemos el día de mañana es el desfile de las candidatas a reina, ¿verdad? La particularidad que hemos empezado hace tres años en Perquín es que lo hacemos con carreta de bueyes, ¿verdad? Entonces eso le da un colorido particular y recuperamos de alguna manera las tradiciones que teníamos antes. Y en la noche, pues, tenemos una fiesta bailable, ¿verdad?, con una disco móvil y el grupo Grandis. Así que estamos invitándoles a todos, ¿verdad?, a la teleaudiencia, ¿verdad?, de Canal 99, para que puedan compartir con Perquín estos bonitos eventos. Y el día domingo, pues, este, tenemos una actividad, ¿verdad?, que también se viene promoviendo hace muy poco, tiene también igual tres años, que es el motocross, ¿verdad?, en este motocross, pues, esperamos la participación, ¿verdad?, es de Clubes de Honduras, ¿verdad?, y es un evento, ¿verdad?, de mucho esfuerzo físico, perdón, de mucha adrenalina y que viene a innovar también el proceso de las ferias, ¿verdad?, a nivel de Perquín y a nivel de la zona. Este sábado será la fiesta de gala y coronación de la reina con el grupo Brandi y la disco móvil Rocola. Luego el programa sigue hasta finalizar el domingo 22. Fidel Hernández, Sol TV, El Sol de Morazán.